Estamos trabajando con la región norte, con nuestro grupo de servicio social, con nuestro grupo de voluntarios y pues la verdad es que ya estamos planeando hacer algunas actividades a favor de este día pues principalmente ya se acerca, como bien lo dices, esta fecha tan importante y pues no dejamos que estas fechas commemorativas especiales pues poderlas nosotros aprovechar para poder también involucrar a los jóvenes de servicio social y de voluntarios para poder que dejen un poquito de huella estas fechas commemorativas y pues que nosotros siempre tratamos de apoyar a toda la población el tema del mes que se esté llevando a cabo, pues tratar de causar un pequeño impacto pero que poco a poquito, conforme todos los días municipales, conforme a toda la gente interesada en estas actividades pues ir dejando una huella y se vaya haciendo algo más grande sobre esta fecha commemorativa.